Hoy hablaremos de una de las pocas gimnastas que han participado en tres Juegos Olímpicos, pero la única que en cada ocasión representó diferentes banderas. Esta gimnasta llegó a ser conocida por el título de el cisne bielorruso debido a su estilizada figura y su estatura que sobresalía de los estándares, aunado a la gracia que desprendía en sus presentaciones propia de bailarina de ballet. Svetlana Leonidovna Bobinskaya nació el 9 de febrero de 1976 en Minsk, Bielorrusia, perteneciente en aquel entonces a la Unión Soviética. De muy pequeña, de niña, se dedicaba al patinaje artístico. Durante esta etapa, Bobinskaya era una pequeña que saltaba mucho en casa, rompía sofás, daba vueltas hacia atrás y hacia adelante, y sus padres simplemente no sabían qué hacer con ella. Ella misma recuerda cuando comenzó su transición a la gimnasia artística. Cuando un entrenador vino a nosotros en el primer grado y preguntó quién quería hacer gimnasia, fui la primera en levantar la mano. Cuando mi madre me llevó por primera vez al gimnasio, me di cuenta que era el lugar donde sería como un pez. Entre los 7 y los 8 años comenzó a entrenar gimnasia artística, al cuidado de quien fuera su entrenadora durante muchos años. Liubov Maksinovna Miromanova. Bobinskaya recuerda que lo primero que le pidió a su entrenadora era ser campeona olímpica. Ella sonrió y le contestó. Speta, tienes que prometerme tres cosas. La primera es entrenar. La segunda es entrenar. Y la tercera es entrenar. Da todo tu esfuerzo todos los días. A la edad de 13 años, ya era campeona de la Unión Soviética y ganaba el campeonato europeo junior. En 1987 comenzaría a cosechar sus primeras medallas en la categoría mayor, obteniendo el bronce en el Campeonato Mundial de Rotterdam. Al año siguiente, con 15 años, comenzó a formar parte del equipo olímpico de la Unión Soviética, convirtiéndose rápidamente en una de las mejores del equipo. Y de quien esperaban mucho más y lo mejor para los Juegos Olímpicos del siguiente año. Los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 fueron los mejores Juegos Olímpicos de Svetlana Bobinskaya, donde obtuvo cuatro medallas. Oro por equipos, oro en salto, plata en suelo y bronce en la competición individual. Pero se especula que se esperaba mucho más de ella. Y para la Unión Soviética, los resultados habían sido un fracaso. Y tres días después, su entrenadora, Gryubov, quien la había cuidado desde sus inicios en la gimnasia, se quitaba la vida en extrañas circunstancias. Este hecho marcó por completo a Svetlana Bobinskaya, quien al año siguiente, proclamándose campeona del mundo, se le dedicó a su ex entrenadora. En 1990, en el Campeonato Europeo en Atenas, Bobinskaya consiguió el oro en todas las pruebas individuales, algo que solo dos gimnastas habían conseguido antes que ella, Vera Kaplavska y Ludmila Turisheva. Sin embargo, después de estos logros en 1991, no pudo defender su título mundial de campeona absoluta individual en Atlanta, perdiendo contra la estadounidense Kim, con un deseo muy polémico. Pero eso no lo detuvo para obtener, en otras pruebas, la presea dorada. Para los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona, la Unión Soviética ya no existía. Para ese momento, todos los atletas que antes lo representaban, participaron bajo el nombre del equipo unificado. Svetlana Bobinskaya consiguió el oro por equipo solamente. Este declive en el desempeño de los atletas, mucho tuvo que ver con la salida de muchos deportistas y sobre todo entrenadores que no encontraban un lugar en el nuevo régimen y que los buscaban y les abrían las puertas en otros países. Sin embargo, a pesar de este resultado, Svetlana Bobinskaya señalaría que la medalla obtenida en esos Juegos Olímpicos en Barcelona de 1992 le resultaba mucho más significativa y además con un significado muy diferente a las medallas obtenidas en Seúl en 1988, cuando solamente tenía 15 años, pues en esa época no sabía lo que hacía y no sabía que lo que estaba haciendo era algo casi sobrehumano. Pero en 1992 en Barcelona se daba cuenta que había sobrevivido a la muerte de su entrenadora y que pasaba de ser una niña a una adulta. Al final de los Juegos Olímpicos de Barcelona decidió retirarse del deporte. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo y reanudó su carrera en 1995 para el año siguiente con 23 años representar a Bielorrusia en los Juegos Olímpicos en Atlanta en 1996. En esa última ocasión no obtuvo medallas olímpicas. Para esa fecha, Svetlana Bobinskaya ya vivía en Estados Unidos. Pero ¿cómo es que llegó ella ahí? Si bien muchos atletas se fueron de sus países después de que la Unión Soviética se disolviera en busca de más oportunidades, Svetlana Bobinskaya llegó a mencionar lo siguiente con su estadía en ese país. Vine a Estados Unidos para aprender el idioma, pero allí conocí a entrenadoras famosas. Nadia Kumaneshi, Bela y Marta Karoli me preguntaron que si quería entrenar más y que los Juegos Olímpicos se acercaban e iban a ser en Estados Unidos y ellos podrían encontrarme un patrocinio. Pensé, ¿por qué no? Después de todo, estaría compitiendo para Bielorrusia. Después de los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, durante dos años y medio, actuó en espectáculos deportivos en Estados Unidos y en Europa. Y en 1999 pone fin a su carrera deportiva y da a luz a una pequeña. Poco tiempo después, puso su propio campamento de entrenamiento olímpico de verano y comenzó a realizarlos regularmente, convirtiéndolo en una marca llamada Olympic Gymnastic Camp, donde cada verano pasaban unos 500 niños. Una de estas niñas fue Alexandra Reisman, quien además recibió lecciones privadas cuando tenía 6 años. Svetlana Bobinskaya sigue estando muy relacionada a la gimnasia y ha ayudado a Oksana Chuzovitina en su larga trayectoria deportiva. En el 2005 fue incluida en el Salón de la Fama de la Gimnasia Artística y hasta el día de hoy sigue viviendo en Houston, Estados Unidos, siendo una empresaria. Tiene su propia tienda en línea de venta de material de gimnasia artística, además de los campamentos de verano de gimnasia. Con su esposo poseen una cadena de restaurantes justamente en Houston. Sobre su esposo, te dejamos lo que ella misma dice. William es un amigo que conocí en los Estados Unidos. Trabajaba en una compañía petrolera y ni siquiera le gustaba el deporte. Si mostraban gimnasia en la televisión, cambiaba de canal de inmediato. William es muy alto, de 1'93 y mi estatura es de 1'62. Yo no era su tipo, al igual que él no era el mío. Pero de alguna manera todo salió bien. Nos conocimos tres meses y después nos impuso matrimonio en la Torre Eiffel. Estaba de gira y actuaba en París. Tomé el anillo, lo miré y le dije, el diamante no está mal. Hoy, Svetlana Bobinskaya y William tienen dos hijos.